Televisa Niños presenta Si en vez de armas tan solo hubieran juguetes Seguramente todo marcharía mejor Y descubrir la aventura que es el vivir un día más Vivan los niños de México y de todas partes Vivan los niños y nunca se muere el amor Usar la imaginación es la solución de un mundo ideal Vivan los niños chiquitos y también los grandes Vivan los niños de América y cualquier edad Pues siempre es niño quien guarda en el corazón Una ilusión Patito Paso, patito, ven Paso, patito, ven Paso, patito, ven Auxilio Auxilio, 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 no se va a dar 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 Y la granita sudada en la cafetería era igual. ¿Igual? ¿Por qué, maestra? ¡Ay! Porque el amor y el dinero no se pueden ocultar. Y por sus caras, ese romance marcha viento en popa. ¿Lolita nos acompaña con un café? No, no, muchas gracias. ¿Le pasa algo? ¿La veo nerviosa? La verdad es que no sé qué tengo. Es algo así como una angustia. Como si fuera a suceder algo. Tranquilícese. A lo mejor es la llegada de un buen amor. No, maestra. Le siento algo terrible. Como si le estuviera ocurriendo algo a mi hija. ¡Papá! ¡Papacito! ¡Ayúdame! ¡No me dejes morir, papá! ¡Ayúdame! ¡No me dejes morir! ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡No me dejes morir, papá! ¡Papá! Mis amores, vamos a organizarnos para subirnos a las lanchas. El merenudo y yo juntos como siempre, maestra bonita. Y yo, como siempre, quiero ir con Simoneta. Y yo, como siempre, te digo que ni lo sueñes. ¡Maestra! ¡Estrella no está! Venía con ustedes. Sí, pero de pronto ya no la vimos. ¡Estrella! ¡Estrella, ¿dónde estás? Pronto, mis hijos, vamos a buscarla. ¡Estrellita! ¿Dónde vas? ¿Para qué? Seguro se escondió para llamar la pensión. Y yo no pienso caer en su jueguito. ¡Hijita! No debí darle permiso de ir al paseo. ¡Ay, ¿por qué dice eso? No lo sé. De verdad no lo sé. Entiendo que es la primera vez en mucho tiempo que Estrella sale, pero está con Lupita en un parque, divirtiéndose. Sí, Emiliano. De todos modos, yo tengo la sensación de que mi hija está en peligro. Y el corazón de una madre nunca se equivoca. ¡Quiero que le ayude a dar! Sí, sí, yo también. ¡Fue por allá! ¡Estrella, ¿dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame, maestra! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No, Dios mío! ¡Auxilio, maestra! ¡No te metiste al agua! ¡Urales, fría! ¡Auxilio, maestra! ¡Auxilio, maestra! ¡Auxilio, maestra! ¡Auxilio, maestra! ¡Tan, tan, tan sentimentales! ¡Tienes que resistir, corazón! ¡Tienes que hacerlo! ¡Ruca, dame la mano! ¡Ustedes sujétense con una cadena, por favor, niños! ¡Ya no puedo más! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, maestra! ¡Cálmate, cálmate, mi amor! ¡Cálmate! ¡Ya te tengo, ya! ¡Ya! ¡Auxilio, maestra! ¡Ya, ya estás bien, maestra! ¡Ya! ¡Ya, amor! ¡Ya, ya! ¡Deseame suerte en mi primer función, Emiliano! Voy a debutar como maga. ¿Y eso? Estoy tomando un curso de magia y... Creo que hoy es buena ocasión para practicar en público. ¿Yo seré tu público? No. Se me ocurrió hacerlo frente al grupo de Lolita. Así entretengo a sus niños y quizá logre que ella se relaje un poco. Suerte, entonces, señorita maga. Gracias, profesor. Eres muy linda, Carolina. Pero no puedo apartar a Lolita de mi mente. ¿Te sientes mejor? Sí, maestra. Yo no tenía fuerzas. Pero mi papá, que siempre me cuida, me ayudó a resistir. Corazón, lo que hiciste fue una imprudencia. Gracias a Dios nos sucedió una tragedia. Pero de ese gran susto que pasamos, obtuvimos una enseñanza. ¿Quién me puede decir cuál fue? Que en los lugares públicos siempre debemos respetar las señales. Así es, mis pequeños corazones. Ese es el mensaje. Nunca volveré a hacer algo así. Lo prometo. Para que este cerillo baile, necesitamos que ustedes canten. Vamos a cantar La Huerta de Toronjil. Sí. Un, dos, tres. Vamos a la Huerta de Toronjil. A ver a Milano comiendo perejil. Milano no está aquí. Se fue al vergel. Cortando la caña, abriendo un laber. ¡Uf! Y ahora un aplauso para la señorita Maga. Gracias, amable público. ¡Otra! 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 No te puedes quejar. Tienes un auditorio de lo más entusiasta. Muy bien. Les haré otro número de magia. Aquí tenemos un cubo lleno de confeti. Ahora lo tapamos. Decimos las palabras mágicas. ¡Abra, Kazam! Y... ¡Oh! ¡Bravo! 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 ¿Y qué tal? ¿Triunfaste como señorita Maga? Ya llegaron. Ya llegaron. ¿Y ya que no se imaginan? ¿Qué es lo que no nos imaginamos, pancha? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hujita! ¿Qué pasa, Estrella? ¿Tu ropa está mojada? ¿Por qué vienes así? Es que me caí al lago, mamá. ¿Qué? ¿Que te caíste al lago? Por favor, Estrella, ¿qué es lo que estás diciendo? Sí, Lolita. Por desgracia, Estrella sufrió un accidente. ¿Y lo dices tan tranquila? ¿Dónde está tu responsabilidad? ¿Te das cuenta de lo que pudo haber pasado? Mi hija no sabe nadar y en un descuido tuyo se pudo haber muerto. ¡Cálmese, maestra! Lo siento, pero no puedo calmarme. ¡No puedo! Tienen que reconocer la negligencia de la maestra Lupita. Lamento mucho lo que pasó. Trate de calmarse, maestra. ¡No me pidas que me calme cuando estuvo a punto de perder lo que más quiero! ¡Estrella es la única razón de mi vida! ¡Memo! ¡Señora! ¡Qué guapo te ves con ese uniforme! ¡Gracias! Es que hoy fui con mi grupo a un paseo. Te invito a tomar un refresco y ahí me platicas. No, no puedo. Tengo que llegar a mi casa. Si me tardo, la señora se enoja. Usted ya la vio, es la esposa de mi papá. Pero no le vas a dar motivos para que se enoje. Porque no nos vamos a demorar. Es solo un momento. ¡Sale! Pero nomás un ratito. Me siento tan culpable. Discúlpame, Lupita, pero la reacción de Lolita fue exagerada. No tenía por qué hablarte en esa forma. La maestra Dolores reaccionó como cualquier madre. Lo hubiera hecho. Y por el bien de nuestra honorable institución, espero que no vuelva a ocurrir otro incidente de esa naturaleza. Sí, señora Cardura. Disculpe mi atrevimiento, pero... Creo que a Lupita la han tratado con demasiada dureza. Maestra Muñiz... Ahórrese los comentarios. Nadie está agrediendo a la maestra Lupita. Sencillamente, estoy poniendo los puntos sobre las sillas. Solo espero que... Que Lolita pueda perdonar mi descuido. Mamá, ¿por qué regañaste a la maestra Lupita? Ella tiene la responsabilidad de sus alumnos. Gracias a Dios no te pasó nada. Pero ¿y si no hubiera llegado a tiempo? Dios mío, no me atrevo ni a pensarlo. Yo tomé la culpa porque me separé del grupo. Y me metí al lugar prohibido. Pero jamás volveré en hora de los señalamientos. Lo juro, mamá. Así que por tu composición, tu grupo ganó el paseo al parque. Sí, el tema fue hablar sobre nuestros abuelitos. Ah, qué bien. ¿Y qué escribiste, Mémito? Como yo nada más tengo a mi abuelita Mati que vive en el rancho, la maestra Lupita me dijo que me imaginara cómo me gustaría que hubieran sido los papás de mi mamacita. ¿Y qué imaginaste, Mémito? Que eran muy buenos, que siempre me hablaban de mi mamacita y que yo no me sentía solo porque ellos siempre estaban conmigo. ¿Tú te sientes solo? A veces. Sobre todo de noche porque... me vuelvo a más extrañar a mi mamá. Me apuré para venir a comer con la familia. Pues comerá solo, porque yo ya comí. Y tu hijo es la hora en que todavía no aparece. Seguro va a llegar tarde porque se fue de paseo con su grupo. Para mí, que eso del paseíto fue puro cuento. Ay, Juan, ¿tú no quieres entender? Él, pero hoy se esconde y te está viendo la cara de menso. No empieces, Micaela. Ya nos estábamos llevando bien y ahora vuelves a la carga con mi hijo. Ay, se te llena la boca, Cantecito. Pero el tiempo me dará la razón. Bueno, señora, me tengo que ir. Gracias por todo. Le tienes mucho miedo a tu madrastra, ¿verdad? A veces. Espérame, amor. Toma. No, señora. Sacaste mi temple. Lupita, me siento muy mal por todo lo que te dije en la escuela. Lupita, me dejé llevar por los nervios. No, no, no te preocupes, Lolita. Perdóname. Por favor, perdóname. Perdóname.